Conflicto docente, reunión entre ADEP y el gobierno. Este viernes, a partir de las 11 de la mañana, la Asociación de Educadores Provinciales mantendrá una reunión con el gobierno de la provincia en el marco del conflicto docente. La misma, al igual que los anteriores encuentros, tiene la finalidad de destrabar el paro que afecta al nivel inicial y primario desde el 5 de junio.